El colegio de Dios quiere, no se hace hasta pensar, no se hace bien, no se hace bien, no se hace bien, no se hace bien. El colegio de Dios quiere, no se hace bien, no se hace bien, no se hace bien. El colegio de Dios quiere, no se hace bien.